Buenas, mi nombre es Jonah y soy de Australia y he estado estudiando aquí en San Pedro, en Guatemala Academia de Español, por dos semanas, cuatro horas cada día por cinco días. Y me ha gustado mi tiempo aquí porque nosotros tenemos pausas todos los días para comer refacciones y para compartir con los otros estudiantes. Y pienso que mi progreso aquí ha sido muy bien porque hay muchas metodologías diferentes, como escribir, leer, escuchar, cantar, etc. Hay muchas más. He estado quedándome con una familia local por nueve de mis doce semanas aquí en San Pedro y me ha ayudado a aprender y solidificar mi español, entonces les recomiendo esta experiencia. Ahora quiero compartirles esta canción en español. Gracias Guatemala Academia de Español por mis experiencias aquí.